Yo soy Charles Cumbia y ella es estrella de los sonidos, la diosa sonidera y ya llegó la calavera sonidera. Baila, baila, calavera, cumbia en vera. Baila, baila, cumbia en vera. Baila, baila, cumbia en vera. Baila, baila, calavera. Baila, baila, calavera. Cumbia en vera. Baila, baila, calavera, cumbia en vera. Baila, 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 calavera, cumbia en vera. Baila, baila, calavera, cumbia en vera. Baila, baila, calavera. Baila, 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 calavera, calavera. Cumbia, cumbia en vera. Cumbia, cumbia en vera. Baila, baila, cumbia en vera. Ya nos encontraste, ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo, si señor, bienvenido Gracias por ver el video